¿Cómo están amigos míos? Gracias y disculpen ustedes cualquier problema en el cuestión de audios, a veces sale ya de mis manos. Vamos con los amigos de Aries, rápidamente sale la carta de la intensidad, que quiere decir una semana bastante alocada, una semana donde no vas a detenerte, pero van a venir buenas noticias, pues sale la carta de la intensidad, vas a vivir momentos muy buenos sobre todo. En el lado sentimental sale un hermoso ángel para los amigos de Aries, quiere decir la visita inesperada, la llamada de alguien, un algo que viene con muy buenos sentimientos y también puede ser la reconciliación, el sentimiento o también un nuevo amor para Aries. En el lado de Tauro, vamos a ver, sale con la carta del juego, ¿qué quiere decir esa carta? Indica como que vivas la vida, disfrutes y dejes de estar atormentándote por tonterías o porque alguien no te miró o porque alguien no te habla o de repente esa persona no te conviene, tienes que disfrutar. En relación al trabajo nativo del Tauro, sale la creatividad, si te das cuenta la oscuridad se está yendo de tu vida, se está yendo de tu vida, así que aprovecha esta semana porque sobre todo los días mejores para ti van a ser los miércoles y los sábados. Géminis sale aquí con la carta de la comparación, es una carta donde vas a tener que escoger entre lo viejo y lo nuevo, así que es una carta donde te está diciendo que se presentan dos situaciones muy importantes esta semana y que tienes que saber elegir, en el plano sentimental, más allá de la ilusión, algo que deseas, algo que anhelas, pero todavía no se va a dar. Cáncer sale con la carta del agotamiento. La salud en cáncer está bastante mala. Tiene que cuidarse, tiene que cuidar lo que comes, siempre te digo, evita las grasas, tienes que tratar de mejorar en tu cuestión de tu vida. En relación a trabajo no me preocupas, ¿por qué? Porque el Creador me indica no solamente la protección de Dios, sino también como que económicamente Dios te va a seguir dando porque eres una buena persona. Pero no reniegues con hijos si los tienes o con animalitos, por favor cáncer.